Acaba de terminar el Apple Event 2021 y además de los iPhone 13, que os dejamos el vídeo más arriba en el que os contamos todos los detalles de los nuevos teléfonos, hemos tenido la renovación del Apple Watch, mejoras en los servicios y el rediseño más importante del iPad Mini hasta la fecha. Os recuerdo que en otro vídeo, que también lo tenéis en los comentarios, os hemos hablado largo y tendido sobre los nuevos iPhone para que tengáis todo más compartimentado. Y dicho esto, vamos a repasar cómo ha sido el evento con los otros dispositivos que han estado en el escenario. Tim Cook ha inaugurado el evento ensalzando Apple TV Plus, hablando de las series como Ted Lasso, que por cierto, dejamos una tarjetita porque ha tenido polémica recientemente y series que llegarán pronto a la plataforma con muchísimos buenos actores y actrices, obras originales y continuaciones de algunas de las series que hemos tenido durante este año. Sin embargo, enseguida hemos empezado con el hardware y el iPad ha sido el primer protagonista, como siempre ha hablado de las funciones del iPad, de cómo iPad 2 ha convertido el iPad en algo más útil y han presentado los nuevos modelos. Empezamos con el más discretito, por decirlo de algún modo, que ha sido el nuevo iPad base, el iPad a secas. Se trata de una renovación bastante ligera y llega con el chip A13, que es un chip con una GPU, CPU y NPU un 20% más rápido que las anteriores. Y como es habitual, dicen que son tres veces más rápido que los Chromebook más vendidos y seis veces más rápido que las tablets Android más vendidas. Como siempre, aquí tenemos una puñita de Apple a la competencia. En la parte frontal tenemos una cámara gran angular de 12 megapíxeles para mejorar las videollamadas, que la verdad es algo que le hacía falta y tiene la misma función Center Space que el iPad Pro. Automáticamente, mediante software, la cámara nos enfoca y se mueve, entre muchas comillas, para tenernos siempre encuadrados. Y va a servir tanto para apps nativas como para TikTok, Zoom o WebEx. La pantalla tiene una diagonal de 10,2 pulgadas y tiene el Touch ID en el botón Home, que esto no nos ha gustado tanto, y cuenta con la tecnología True Tone, que adapta el balance de blancos a la luz ambiental y será compatible con el teclado Smart Keyboard, así como con la primera generación del Pencil, algo que ya era compatible con esto. Quieren hacer de algún modo que este iPad base sea un poquito más productivo, también gracias a iPadOS, y según Apple tiene batería para todo el día y la carga es de 20W. El precio es de 379€ y llegará en colores gris y blanco con puerto Lightning. Y esto es importante porque el iPad Mini ha sido el siguiente en aparecer y tiene compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, por lo que está imantado y se puede anclar en uno de los laterales. Aquí la portabilidad es súper importante. En el interior tenemos un procesador con una CPU un 40% más rápida que la generación anterior y una GPU con un 80% más potencia que la de la generación anterior. Los marcos de la pantalla son muy delgados y el diseño es muy similar al de los iPad Pro y iPad Air con un cuerpo unibody y laterales planos que me encanta. La pantalla es de 8,3 pulgadas, tecnología True Tone, 500 nits de brillo y una capa antireflectante y tiene cámara frontal y Touch ID pero no en un botón sino en la parte superior. Además tiene sonido estéreo por lo que apunta muy fuerte para el consumo de contenido. Y ojo porque tiene algo que no me esperaba ni un poco, ya que tiene USB-C en lugar de Lightning como el iPad Pro y el iPad Air de última generación. Y hablando de tecnologías actuales, también tiene compatibilidad 5G en el modelo más caro. La cámara trasera cuenta con 12 megapíxeles con apertura de f1.8 y puede capturar vídeo a 4K y en la parte delantera pues también tenemos la nueva cámara gran angular de 12 megapíxeles que es la que hemos visto en el iPad anterior. Estará disponible a partir de 549 euros el modelo SIM 5G y tanto este como el iPad base se pueden comprar a partir de la semana que viene. El siguiente pasarrevista ha sido el Apple Watch y sí, se han cumplido las filtraciones y tenemos un rediseño ligero pero por fin estalla el rediseño de la pantalla. Jeff Williams ha sido el responsable de mostrar el nuevo modelo y lo ha hecho de forma un poco rara al presentarlo con una función que llegará también al resto de los Apple Watch Series 7 con la actualización de WatchOS, que es un detector de caídas por si nos la pegamos con la bici. Pero bueno, tras esto hemos visto el nuevo modelo, que es este Apple Watch Series 7, que cuenta con una pantalla más grande y unos marcos muy delgaditos. El tamaño en sí es muy similar al de Series 6, pero la pantalla crece un 20% gracias a unos marcos de solo 1,7 milímetros. Además, esta pantalla es un 70% más brillante que la de la generación anterior, que es algo que viene muy bien para ver contenido a plena luz del día en verano. Y el reloj tiene certificación VR50 para agua y IP6X para polvo, por lo que parece que estará bastante seguro y la batería será para todo el día, aquí Apple no se ha querido mojar y tampoco parece que vayamos a ver una mejora. Donde sí hay una mejora es en el procesador, que es un 33% más potente que el de la generación anterior y la carga también parece que mejorará un poquito ya que el cargador es USB-C en lugar de USB-A. Llegará en negro, gris, verde, azul, rojo y en más colores, un poquito más clásicos, a un precio de 399 dólares. No os damos el precio en euros porque no lo conocemos. Y es que Apple no ha dado una fecha, te metes en la web ahora mismo en España y no tenemos una fecha para el Apple Watch y ni siquiera el precio en euros, así que bueno, hay que seguir esperando. Y muy importante, se rumoreaba que el Apple Watch Series 7 no sería compatible con las correas antiguas, pero esto se ha desmentido, así que si tenéis correas, pues vais a poder seguir utilizándolas. Y antes de terminar, había algo más de software de lo que hablar y bueno, Apple ha dado más detalles de Apple Fitness Plus, que es la suscripción que pone un entrenador personal en nuestro reloj, en el móvil o en la tablet, para que estemos un poquito más en forma. Esto ya lo vimos el año pasado, pero ha vuelto este porque los servicios no dejan de ser una parte vital en cualquier compañía y la buena noticia es que Apple Fitness Plus llegará a España y además de deportes tendrá clases de meditación. Y tras todo esto, por fin llega el momento de los iPhone, pero como dijimos al principio del vídeo, eso lo tenéis en otro contenido, así que bueno, contadnos qué os ha parecido la presentación, si hay alguno de estos dispositivos que estéis deseando tener entre manos y os leemos en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!